Para revisar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente testadas y certificadas por todos los organismos del control competente. Muchísimas fuerzas de los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Supergiro sigue conectando a todo el país a través de más de 20.000 puntos. En Córdoba encuentran los puntos de ese sorteo. Y las balotas se han detenido en el número 0 primera balota, número 8 segunda balota, número 0 tercera balota y el número 3 en la cuarta balota, 0803. 0803 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de San Playo, departamento de Córdoba. Juegue El Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde. Saludamos a las personas que se han detenido en el municipio de San Playo, departamento de Córdoba, 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 departamento de Córdoba. ¡Gracias!